...de un poco desarmar los centros de vacunación es porque ha disminuido un poco la demanda y desde el Ministerio de Salud Pública lo que se pretende puntualmente es poder volver este personal a los centros de salud y poder reforzar y comenzar a trabajar fuertemente en la atención primaria que son ámbitos que un poco con la pandemia habían quedado relegados entonces la idea es volver a fortalecer los centros de salud para dar una mejor atención y de calidad en los centros de salud. Nosotros tenemos todas las vacunas, todas las vacunas de COVID y todas las vacunas de calendario regular cuando hacemos referencia a las vacunas de calendario regular hacemos referencia que puede venir el bebé por sus primeras vacunas, a los dos meses y hasta el adulto mayor, cualquier vacuna que ustedes necesiten está disponible menos la vacuna de la fiebre amarilla que solamente se centraliza en el hospital Rawson hospital Marcial Quiroga y el vacunatorio central El resto de las vacunas las tenemos todas disponibles, tanto de calendario regular como de COVID La comunidad general habla de la cuarta dosis En realidad no es la cuarta dosis, es un refuerzo para las personas que se ha cargado su tercera dosis como dosis adicional ¿A quién le corresponde ese refuerzo o cuarta dosis? Solo a las personas que han tenido como esquema primario primera dosis de Sinofar y segunda dosis de Sinofar y a las que han presentado su certificado médico como inmunodeprimido Todas esas personas cuando vinieron a colocarse sus terceras dosis se las cargó como dosis adicional Bien, porque son personas que tienen su sistema inmune mucho más deprimido Solo a esas personas se les coloca hoy la cuarta dosis que vendría a ser el refuerzo que todos nosotros ya no hemos colocado En general se están mandando los turnos, les puede llegar por el mensaje de texto Pero también pueden presentarse en forma espontánea Pero deben tener cuatro meses de aplicada su dosis adicional o tercera dosis como lo conoce la población en general Hemos logrado la población que tenemos aproximada, voy a hablar de números aproximados De niños entre 3 y 11 años es más o menos de 150 mil Y tenemos con esquema completo casi 80 mil niños Números aproximados digo, a lo mejor no están tan exactos Los que tienen esquema completo con segunda dosis Así que convoco a las mamás que les quede completar el esquema con segunda dosis Que se pueden acercar acá en el centro de convenciones, horarios de corrido de 8 a 17 horas Y le podemos poner, si pueden acercarse con su calendario de vacunas del niño Y vemos que le hace falta y le completamos todos sus esquemas ¿Algunas modificaciones en cuanto a los lugares para lo que son vacunación? Me imagino que puede llegar a pasar La pandemia en cierta forma, no tenemos cálculos Pero en cierta forma está controlado Y la idea es empezar a fortalecer, como les dije recién, los centros de salud A medida que vamos viendo cómo se va presentando la pandemia Cómo van bajando los números de COVID y cómo han aumentado las coberturas Es probable que acá en algunos meses se empiecen a desarmar estos centros de COVID grandes Para reforzar los centros de salud También quiero decir que los centros de salud también cuentan con vacunas de COVID Bien, por si a algunos les queda mucho más cerca algún centro de salud En general, los centros de salud también tienen vacunas de COVID para colocar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!